El frío no detiene a don Jorge, mejor conocido como el compadre. A sus 73 años se levanta todos los días a las 4 de la mañana para preparar los deliciosos tacos que empieza a vender a partir de las 7, a media cuarta de la Plaza de Escobedo. Ni pandemia ni frío lo detienen en su lucha diaria por la vida. Pues le atoramos a la venta, porque ahorita como está la cuestión de la pandemia, está un poco difícil, pero no hay que aflojarle, hay que echarle ganas. Lo poquito que caiga, pues se pedió que salga para los gastos. Creado en la cultura del trabajo, Jorge Rivera Lozano atiende su negocio a la intemperie de lunes a sábado, desde las 7 horas hasta las 4 de la tarde. Solo los sábados se va más temprano, dice a las 3. Sí, se hace frío. Pues pone 4 grados, 5 grados, pero hay que aguantarlo. Pues tenemos que jalar. ¿Y si hay clientes? Sí, sí caen, sí caen. Hay días que está más flojo, ahorita con la cuestión de la pandemia, pues sí se floja un poquito, pero sí llega gentecita, sí. Don Jorge dice que el frío no le intimida, pues se acostumbra a todo. Y además hay que luchar todos los días para salir adelante con los gastos y el negocio, a pesar del frío o del COVID-19. Sacamos de pérdida para el gasto, para los recibos, todo eso. Lo bueno es que el hambre no se acaba. El hambre no se acaba, ¿no? Todo el mundo tiene que comer. Junto con él, en los días fríos, su prima Anita Cantú vende champurrado y avena. Es el día que vende más, así que entre más frío hace, más temprano llegan. Aunque haga frío. ¿Puede que cuando hace frío le conviene? Sí, cuando hace mucho frío sí se nos acaba como para las 10, terminamos. ¿Puede que le conviene? Sí, sí me conviene que haga frío, mucho frío. Ya vendrán días mejores en la temperatura, dice el compadre, pero no se sentará a esperarlos. Seguirá trabajando sin importar por dónde ande el termómetro. Con imágenes de Antonio Reyes, telediario Francisco Zúñiga Esquivel.